¿No hay asambleas o no habrá asambleas en el transcurso de hoy, antes que nada para informar a la gente? No va a haber asamblea durante la mañana, que estamos esperando una reunión a media mañana, tipo día 11, con el presidente de la empresa. Por la mañana no va a haber, pero no se descarta la tarde. A la mañana no va a haber, no se descarta la tarde. ¿Cerca al mediodía la reunión con Jiménez sería la reunión? Sí, con Jiménez, con algún director y la empresa. Bien. ¿No tienen horario confirmado todavía, Tórtolo? No, no, no tenemos horario confirmado. Bien. ¿Qué creen que puede pasar en esa reunión? ¿Puede destrabarse el conflicto? ¿Puede haber alguna promesa que haga dar marcha atrás con todas estas asambleas por parte de ustedes, Claudio? Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Vamos a esperar que nos ofrecen y bueno, desde ahí vamos a trasladarle al compañero. Vemos si es viable o no es viable. Pero acá estamos esperando una respuesta de los coches. ¿Ustedes qué quieren? ¿Coches nuevos? Si nosotros creemos que nos renueven la flota, tampoco queremos que nos renueven los coches de aquí a semana. Queremos que nos den un cronograma entre 90 y 120 días, cuántos coches nos van a traer y fecha. Y que usted quede plasmado por escrito en el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que dice. Que quede plasmado en el Ministerio de Trabajo, digo, la promesa de la incorporación de unidades. Unidades, sí. Sí, para la prestación de que corresponde.